¡Suscríbete al canal! Me ha encantado, ¿vale? Me ha encantado. De hecho, he jugado 20 minutos, más o menos, por lo cual lo voy a borrar. Porque lo quiero jugar con vosotros. ¡No, no! ¿Por qué no me ha dejado borrar esta partida? Me ha borrado la otra, que era nivel 1. Un momento. Es un Metroidvania, ¿vale? Es maravilloso. Está completamente traducido al español. No me deja autoguardado. Ah, vale, que es autoguardado. Vale, pues ranura 1. Bueno, está completamente traducido al español. Es un Metroidvania, por lo cual tiene muchísimo de exploración. Está muy bien hecho. Tiene un sentido del humor bastante bueno, ¿vale? Con el... bueno, el humor del juego es muy bueno. Ya veréis, los diálogos. Y tiene una personalidad muy única el juego, la verdad. Me gusta bastante. Acostumbrados a los Metroidvania, que son todos un calco, o de Castlevania, o intentan serlo, de Hollow Knight. Ese tiene mucha personalidad. Me gusta bastante. Vamos a jugar con la... con ella, ¿vale? Podemos elegirla a ella o podemos elegirlo a él. Ambos tienen armas diferentes. Él tiene una espada y esta tiene dos garritas. Me gusta ella. Os va a encantar, ¿vale? Os va a encantar. Yo voy a ser seria. Pensé que iba a ser primeras impresiones nada más, pero lo estuve jugando y dije, esto tiene que ser seria. Todo empezó mientras caía hacia mi inminente final. Apenas empiezas ya y estás... es como... apenas empiezas y ya estás tan dramático. ¡Ey! ¿Quién está contando la historia? Yo. Solo digo que... en fin. Me he encontrado cayendo hacia mi brutal muerte y luego dije... ¡Rayos! Sí que estoy cayendo hacia mi inevitable muerte. ¡Qué excepción! El día estaba yendo de maravilla hasta ahora. ¡Aaah! 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 ¡Rayos! ¿Cómo duele la garganta gritar así? Quizás si me extiendo un poco, moriré, pero será con estilo... ¡Aaah! ¡Tuba! ¡Auch! ¡Au! ¡Maldición! Mira, nuestro compañero. El Badberian. ¿Te encuentras bien? Se llama Pip. Bien, salgamos de este lugar. Se llama Badberian el juego porque nosotros somos un bárbaro y tenemos un murciélago. ¿Ya sabes? Bad... Badberian. Bad... Barbarian. Muy original. Pulsada para saltar. Vale. Ya veréis que tiene una rejugabilidad del juego... Bueno, rejugabilidad no. Tiene un backtracking... Buenísimo. ¿Se está abriendo mágicamente? Por favor, dime que eso no fue magia. ¿Una cueva muy aterradora? Algo me estaba persiguiendo. Vale. Nueva entrada. Bloop. A verlo. ¿Qué sería una mazmorra sin su ejercito de viscosos slimes? Nacidos de la magia, la humedad y el aire, se pueden encontrar en donde sea que hayan ocurrido experimentos mágicos. Les encantó escurrirse, comer lo que sea que toquen y saltar sin tener un objetivo en concreto. Os va a encantar, ya veréis. Si sois fanáticos de los Metroidvania, como yo, este juego os va a flipar. Hacedme caso. Yo pensaba que salga en inglés, pero lo instalé y dije, bueno, aunque sea en inglés, haré un vídeo de primeras impresiones y tal. Yo sabía que estaba completamente en español, tío. Qué grandes los desarrolladores. Al principio tenemos muy poquita luz, porque hay que subir los parámetros. Vale, hay que subir esto a la percepción. La percepción mejora mi capacidad para ver en la oscuridad a punto de recuperarse de los ataques. Subiendo de nivel mejoras eso y te aumenta mucho la... Bueno, hemos encontrado piedras. Bien, vale, si es robusta, perfecta para lanzar. Te aumenta el radio de luz, ¿vale? Piedra recargado. Tenemos aquí la piedra, ¿vale? Pum. Tenemos ese camino, pero también tenemos este. Espera. Hay algo en la pared. Será un viaje fácil, dijo Nema. Dos pasos dentro y el maldito puente colapsa. Ya le enseñaré cuando regrese aquí. Esos malditos sinvergüenzas no van a regresar por mí. No puedo alcanzar ese extraño interruptor de la habitación anterior con mi pierna rota. Espero que todos se pudran en este abismo. Si lees esto y logras salir, por favor, riega la voz de que yo, Galahán, morí luchando contra un dragón o algo así. Puede ser un basilisco también. Lamentable. ¡Hostia! Este secreto no lo había encontrado yo. Dinerito, ¿no? Pero mira, ahí arriba hay como algo, ¿no? El camino del agua, ¿no? Este secreto no lo había encontrado yo. ¿Te marcará el porcentaje determinado? No, ¿no? Encuentras mapa que te revela parte del mapa. Hay también power-offs. ¿Cuántas millas, eh? Otros objetos equipables. O sea, hay un poquito de todo, ¿eh? El juego está bastante completo. Y esperas el juego de 20 minutos, ¿eh? Coño, el slime. Chico. Me ha gustado mucho. Siento repetirme tanto, ¿eh? Pero el juego me ha gustado un montón. Y eso que apenas he jugado 20 minutos. ¿Acaso se cristal acaba de absorber tu luz, Pip? Efectivamente. ¡Mira el fantasma arriba! Secreto encontrado. Me gusta que te incentiven a conseguir secretos. Se vuelve loco con esto. Frutas ligeras. Bocadilla favorito de Pip. Siempre se lanza por ellas. ¡Oh, rayos! Pip se vuelve loca con estas vallas. A Pip le encantan las vallas ligeras. Por eso le seguirá a donde sean lanzadas. El objeto que tengas equipado y la cantidad que posees alimentarias se muestran aquí. Vale, esto lo que hace es que llevas a Pip hacia donde quieres, ¿vale? ¿Ves? Lo lanzas hacia donde quieres y entonces él va y si hay un cristal de esos de luz, lo activa. Como aquí, por ejemplo, ¿veis? Este es nuevo. Group armado. Group armado. El group más armado. Bien hecho. Los que hagan brillar una luz debajo en lo desconocido encontrarán el camino seguro. O sea, haces así. Vale, y te das cuenta que por aquí no es. Bueno, y por aquí tampoco. Por ahí tampoco, ¿vale? No hay nada. Por aquí arriba no se puede ir. ¿Ves? Aquí cosas así. ¡Pum! Bueno, pero como no llego... Bueno, puedo hacerlo saltando. ¿No habrá un camino secreto por aquí, no? Bueno, que hay una piedra distinta. No, no es distinta. A tu casa, crack. ¡Uy! Vale, bueno. Tú eres de nivel, por cierto. ¿Veis? Es que estoy ahí a puntito a puntito. Mira lo que has crecido. La experiencia que tienes. Punto de salud. Es el daño que puedes soportar tras que mueras el polvo. Percepción, fuerza, no sé cuánto. Pip. Aura de luz. ¿Habrá algún... ¿Habrá otro tipo de aura? Este lugar parece seguro para descansar. ¿Habrá algún... ¿Habrá algún tipo de aura distinta para el murciélago? Aquí te cuentan lo que ocurrió antes de que cayeras. Bueno, tío. Hoy será el mejor día. Puedo sentirlo. ¡Te tengo ladrón! El día de hoy apestará. Lo puedo sentir. Ey, ogros. ¿Cómo puedo ayudarles? No hay ningún ladrón aquí. Sigan su camino. Claro. ¿Me has visto bien? Sí, jefe. Apenas tienen algo de vestir. ¡Mírate! Solo digo... Es un poco indecente. En fin. Pudiste haber escondido el botín. O ser un señuelo mientras un amigo tuyo escapaba. ¡Hostias! ¿Cómo ha cambiado el diálogo? Yo en... Antes cuando estaba jugando. ¿Vale? Sin grabar. Le di otro... Le di otro diálogo. Y fue completamente distinto. Estaba a punto de hacer mis calentamientos mañaneros. Pero supongo que golpearte será lo mismo. No fui yo. Así que regreso tu pantano. Jefe. Este no puede ser el ladrón. Creen que vivimos en un pantano. Aparte de que no parecen saber sobre la fortaleza. Por ahora sí lo saben, idiota. Oh, oh. Ups. Hora de terminar con esto. Ah, pero el desenlace es el mismo. Un strike. Estás fuera. El desenlace es el mismo, pero el diálogo es completamente diferente. Depende de la elección que tomes. Qué guay está eso. Bonito detalle. ¿Por qué regreso es como si hubiese sido algo real? Pagmento de mapa. Vale. Tu posición actual en el mundo está marcada en el mapa. Para que tengas una rápida referencia, también tienes un pequeño minimapa. Detalle, gracias. Toma, nivel subido pone, ¿sabes? Aquí, pues, es jugárselo un poco. Es una pequeña lotería. Vale. Tres de fuerza. Quiero percepción, realmente, ¿eh? ¡Hostias! Un momento, ¿eh? Vale, percepción. Seis de fuerza. ¿Cómo llega este cofre? Ah, vale, 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 vale. Toma. Bolso para piedras. Cinco piedras inútiles. Cinco piedras inútiles. Más piedras. Equipaje específico con la rueda de objeto y pulsa RB. Puedes hacerlo perfectamente así, también, ¿sabes? Genial. Vale. Vale. Fruta pegajosa. Una fruta viscosa que se adhiere a cualquier superficie y que a Pip le lleva mucho tiempo a masticar. Este es otro de los equipables. Uy, esto no lo había hecho yo antes. ¡Dios! Es increíble. O sea, yo antes jugando solo sin grabar, no encontré nada de esto. Aquellos que alimentan a los gusanos en esta tumba nos maldecirán a todos cuando la Mara se levante del vientre de Gaia. Los que alimenten a los gusanos. ¿Qué ha pasado? Ah, LOL. Ogro pócima de fuerza. Tu fuerza aumenta permanentemente. Tus ataques causan más daño. ¿Qué ha pasado para salir, no? ¡Guau, tío! ¿Qué pasa con los secretos, no? ¿Qué pasa con los secretos? Increíble. Mi fantasmilla. ¡Vamos! ¡A mi lado! Vale, esto es un atajo. ¿Vale? Pero ahí no puedo llegar de ninguna forma. Ahí no puedo llegar. Espérate. Voy a decir una cosa. Voy a dejar esto marcado, por cierto. Por si consigo algo para saltar más. O un doble salto. Tengo que flipas, ¿no? O sea, vaya hostias, meto. Eh, ahí hay algo. Vale. ¿Y esto dónde salió? Joder, pero... Vale, una buena cantidad de oro. Alguien podría interesarle. Estoy consiguiendo una cantidad de secretos que en la... Que... Os lo juro, ¿eh? No me reconozco. Sí, muy bueno. Ah, por cierto. Puedes utilizar el murciélago para... Para coger cosas. Bueno, coger cosas. Él las empuja. ¿Ves? Bastante guay. Espera, que por aquí hay algo. Vale, esta es otra zona. ¿Hay algo ahí arriba? Buenas, Heria. ¡Ahí va! Increíble. Leer. Nema. Mi equipo exploró los túneles más cercanos. Aquí te dibujé un mapa con la información. Vale. Eh... Let's go. Tengo tiempo a esquivar bien. Vaya juegazo, ¿eh, gente? Lo tenéis en Steam. Creo que vale como... 15 pavetes, ¿eh? O sea, no mucho. Pero bueno, miradlo también en Kingwing. En mi enlace de la descripción, por si os gusta. Y lo queréis pillar con mi código y tal. Tendréis un descuentillo. De nada, ¿eh, chaval? Y si no, pues... Acompañadme conmigo en la serie. ¿Qué? ¿Qué? Vale, bueno. Eso ya lo hice, ¿no? Lo de la derecha. Eso ya lo hice, ¿no? Sí. Gerier. Gerier, pero... Eres malísimo, pendejo. ¡Coño! No me he acordado de esto. Ah, hay un botón ahí. Día... Eh... Creo que es 72. Él es 50, ¿verdad? Día 72, me parece. Alrededor de dos meses para encontrar este lugar legendario. Parece un nido de ratas diseñado por un gnomo con neurosis. Me es imposible creer que Nema haya escuchado por ahí que una cura o unas ciertas gloriosas construcciones se puedan encontrar aquí. Debería mantener un registro de cualquier progreso en este diario. Al menos sería de utilidad para demostrar que siempre estuvo loco. Virtosi. No llego. Ahí va. Hay un secreto ahí arriba. ¡Ey! Ah, mira, el fantasmilla. Deja de seguir los programas cero, demonio con tentáculos. Amigo o enemigo. ¿Qué quieres? Yo antes le di esto. A ver qué me dice esto. Amigo o enemigo. Ninguno de los dos en realidad. Por ahora. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuáles son tus intenciones aquí? Salir de esta mazmorra podría lo más rápido posible. Aplastar a mis enemigos. El oro. Llega aquí por accidente pero no causaré problemas durante mi estadía. No he discutido mis metas personales con calamar fantasma. Lo siento. Y antes le di esto, lo del oro. A ver. Me voy a darle eso. Salir de esta mazmorra. Entonces eres solo alguien inocente que va de paso. Y un murciélago radiante. Interesante. Ya te respondí. Es mi turno de preguntar. Así es. Bueno, hasta luego. Fuera de aquí. Antes le di esto. Que es este lugar. Y me dijo una mazmorra. Y se fue. Dime qué peligros podría encontrarme. ¿Eres un gato marino mutante? ¿Gatos? ¿Acaso son bestias que deben dar terror? Y mucho. Y soy alérgico a ellos. Entonces sí. Soy muy parecido a esos gatos marinos mutantes. Ambos hicimos nuestra pregunta. Hasta luego. Vale. Sí, el desenlace es más o menos el mismo, ¿no? Eh, yo no lo pulse. Ah, lo pulsa el puto slime. Retrasado. Hay un camino por ahí. Y otro por aquí. Vale, vamos a este primero. Secretito encontrado. Me queda muy poco para el level 3, eh. Vale, aquí tenemos que hacer esto. Dejar eso ahí fijo. Y subir aquí. Bolsa de frutas pegajosas. Permítame almacenar dos más frutas pegajosas. Tiene el mismo color que la fruta para que las manchas no puedan verse. Vale. Ponerme la piedra. Me voy a jugar a eso, eh. Pon tú el slime, tú. ¿Qué hay aquí? ¡Hostias! ¿Qué es eso? Tengo un buen presentimiento sobre esto. Día 72, igual. Primer campamento. Creo que extravió mi diario, empezar uno nuevo. Solo perdimos a Galaham, el cual se mantenía molestando a todos con sus locuras. Así que llamaría esto un éxito por ahora. Galaham fue el que se quedó atrapado antes. El que tenía la pierna rota y pidió que fuera recordado por haber luchado contra un dragón. O un basilisco. Al principio pensaba que el guía nos estaba cobrando de más. Pero al ver la ridícula cantidad de trampas que hay aquí, contratarlo fue un error. Aunque asegura que parte del lugar ha cambiado un intento como convincente de cubrir su error al recordar la trampa del puente de la entrada. Virtuosi. Poción pil de hierro. Mi defensa ha aumentado. Vale. Otro recuerdo, ¿no? Ah, no. Tú, entonces el bicho este nos ha abierto camino para abajo, sí. Y hay nuevos monstruos. Hostia, qué fuerte es este, ¿no? Entre los lobos y los topos, los Worx son grandes depredadores que cazan en manada y capturan a su presa por sorpresa usando su gran cantidad de túneles interconectados. Son fuertes y ágiles y sus poderosas embestidas han tomado por sorpresa a muchos aventureros sin estar preparados. A medida que envejecen, su pelaje se torna azul y tan pronto y tan duro como el metal. O sea, habrá una nueva clase de bichos, ¿no? Toma. Vale, percepción. Quiero daño también, ¿eh? Vale, espera un momento. Ojo, ojo. Escudo, vale. Ojo, ojo, escudo. Espada, bien. Y aquí lo que salga. Estoy con los ojos cerrados, ¿vale? Lo que salga. Vale, fuerza. Espérate, porque se han abierto camino por aquí. No, no, por aquí ya no. Bueno, no sé si han abierto camino, algún camino nuevo, ¿sabes? Por abajo. Tendría que hacer un R-Round por abajo, un backtracking. Voy a matarle, ¿eh? Toma, para la cara. Eres tontísimo. Nueva área descubierta, 50 per... ¿What? Si no he descubierto nada. Es el único camino posible, ¿no? ¡Ay! Espérate, 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 espérate. No veo. Ah, vale. Vale, hay un camino ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¡Ah, LOL! Nueva entrada, Spawn. Spawn es un superhéroe. Bueno, un antihéroe, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Con dientes lo suficientemente afilados como para atravesar la piedra. Estos gusanos son básicamente un largo intestino con una boca que solo tiene un propósito. Comer. De hecho, la boca tiene otro propósito. Emitir aterradores chillidos. Botas de velocidad. ¡Wow! Te calzan perfecto y combinas muy bien con tu entuendo. Además, te hacen correr más rápido. ¡Qué guapo! Ahora que tienes las botas de velocidad, podrás correr más rápido. Puedes mantener bien para caminar más despacio y tener más precisión. La forma de utilizar este botín puede ser cambiada en opciones de control. O sea, si pulso esto, camino. ¿Vale? Pues si no, corro. ¡Ah! ¡Ahora voy mucho más fluido! ¡Qué guay! Bueno, me permite saltar esto, ¿no? Sí. ¡Coño! ¡El puto bicho arriba! ¡Qué cabronazo! Espérate. Al menos que tendré que ir y matarle, ¿no? ¿No hay un camino por aquí? ¿Hay algo? Vale. ¡No! ¡Bobo! Bueno, espérate. Desde arriba, ¿no? ¡Uf! ¡Hola! ¡Bien, bien! Mírate. Ya te has descifrado este lugar, ¿verdad? Esto es un juego para ti, ¿eh? ¿Me dan un premio? ¿En serio tienes nada mejor que hacer que acosar a un bárbaro y un murciélago perdidos? Bueno, ya no recibimos tantos visitantes. Pero hoy, sobretamente, el día está bastante atareado. Quizás deberías dejar de intentar atravesar a cada visitante con picos. Bueno, la decoración hace muy mal gusto. ¿Cómo te has dado cuenta? Las trampas son igualmente... Ah, no. ¿Cómo te has dado cuenta? Las trampas son igualmente de buenas para prevenir que cosas entren. Al igual que prevenir que cosas inside salgan. Bueno, lo de inside. Hay muchas cosas que preferirías tener aquí y no en otro lugar. Bah, no ayudas. Definitivamente no recomendaré este lugar a mis amigos. En fin, me he ido en otro lugar. Saludos. Estas respuestas nunca me satisfacen. Eh, nueva zona. Pero espérate, que todavía queda mucho por aquí, ¿no? Por ahí no puedo subir, ¿verdad? No. No, por ahí no puedo subir. Vale. ¡Coño! Me ha tirado así a los pinchos, el cabrón. Vale, fragmento de mapa. Es grande este mapa, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Me he caído! ¡Ah, pero mira! ¡Qué guay! O sea que aquí la luz... Vale, vale, vale. Lo pillo. Aquí es todo lo contrario. Aquí la luz me estorba. Javier, pero vamos a ver. Parece espobo, tío. Pero no puedo pasar. Pues es una de estas. Bueno, pero... ¿Puede haber un secreto aquí? No, ni nada. ¿Y aquí? No hay nada. Vale. ¡Ahí va! Virtosi. Marcaré las zonas seguras con este símbolo. Infórmale al resto del grupo. Vermeer. Las zonas seguras. Ah, con ese símbolo. No hay más. No, por aquí. Partida guardada. Vale, chicos. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Porque es hora del almuerzo. Y la verdad que me estoy muriendo de hambre. Me está encantando. Y mira, hay muchas zonas por recorrer. A ver, queda esto. Queda esta zona nueva por abajo. Mira, aquí parece que me dejé algo. Uf, hay que hacer backtracking. Me encanta que el juego tenga backtracking. Me encanta, tío. En fin, qué juego tan guay, tío. Espero que os haya gustado tanto a vosotras como a mí. Voy a guardar otra vez, por si acaso, ¿eh? ¿Por qué quiero seguir jugando? Y esa... Espérate. ¿Eso por ahí? ¿Hay algo por aquí? ¿Por aquí no hay nada? Parece que lo haya, ¿no? Igual por el otro lado. Quizás se abra ahí un camino. ¿Por qué hay algo? Mira, ahí parece que hay algo también. Esto lo puedo romper. Me da piedras. Vale. Nada, pues ya está, ¿no? Qué guapo, tío. Qué juegazo. Está disponible desde el 15 de octubre, si no me equivoco. Y yo, tío, lo que he tardado en darme cuenta de pedir key. Pero bueno, al menos me lo han dado instantáneo. Y me lo voy a gozar. Creo que está... No sé si está en Early Access o salió de forma oficial. No lo sé, una de dos. A ver, vamos a verlo si el menú lo pone. A ver si pone la versión. No, no lo pone. Opciones, logros, créditos... Bueno, da igual. Eso, que lo podéis encontrar en Steam. Y o si no, buscadlo en Kingwind, ¿vale? Con mi enlace que tenéis en la descripción. Más mi código. Porque tengáis un descuentillo si lo queréis comprar. O si queréis comprar cualquier otro juego. Me ayudáis y me apoyáis muchísimo. Recordad suscribiros al canal si no lo estáis. Dejad un comentario, un like. Seguidme en mis redes. Yo qué sé, esas cosillas que están todas en la descripción. Tenéis toda la info mía en la que me haría ilusión que me sigáis. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.